Muy bien, Filipenses capítulo 1, versículo 19, hermanos. Hermanos, como título le he puesto, ¿está usted preparado para lo que sea? ¿Está usted preparado para cualquier cosa? ¿Sí? Es en forma de pregunta, hermanos. Es el título que le he puesto a este mensaje. ¿Está preparado para lo que sea o para lo que venga? ¿Cuántos de nosotros hemos estado, hermanos, en una encrucijada? ¿Cuántos de nosotros hemos estado entre la espada y la pared? ¿Cuántos hemos estado en una situación mala y otra más mala? ¿Cuántos de nosotros hemos estado en esa situación? A lo mejor muchos de nosotros hemos pasado por esas grandes dificultades, hermanos, ¿verdad? De estar entre la espada y la pared. Hay situaciones encrucijadas malas, pero también hay encrucijadas buenas. Y el apóstol Pablo nos describe una de sus encrucijadas en su vida, que tenía que escoger de lo bueno a lo excelente. Pero para escoger lo bueno a lo excelente, no es de la noche a la mañana. Es tomando decisiones o convicciones decisivas en tu vida propia. No nada más es porque el hermano se paró y se puso a predicar y él dice... Es porque necesitas decisiones concretas en tu vida. La verdad es que todos nos hemos encontrado en esas cosas encrucijadas malas. Pero vamos a ver qué dice el apóstol Pablo del versículo 19 al versículo 26. Vamos a darle lectura, hermanos. Filipenses capítulo 1, 19 al 26. Dice... Vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias en esta mañana, Padre. Y pedimos que tú, Señor, bendigas nuestros corazones, nuestras vidas. Que nos guíes siempre a la verdad, mi Dios. Y descubras las intenciones de nuestros corazones, mi Dios, hacia tu servicio, Padre. Mi Dios, te pedimos tu gracia y pedimos tu dirección. Tu Espíritu Santo, Señor, nos ayude a proclamar tu palabra. Y también ayude a mis hermanos oyentes, mi Dios, que sean receptivos, mi Dios, a lo que tú tienes para hoy. Mi Dios, nos ponemos en tus manos y queremos honrarte. Queremos glorificarte. Queremos alabarte y bendecirte. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oramos. Amén. Amén. Hermanos, este texto es muy bonito. Este texto debería de alentarnos a cada uno de nosotros. Y de verdad debe de alentarnos. Tengo unas preguntas antes de empezar, para ir reflexionando y ver si el apóstol Pablo nos contesta estas preguntas. ¿Cómo está tu confianza en Dios? Si puedes medir tu confianza en Dios, del 1 al 10, ¿cuál sería el nivel? Contéstatelo tú. ¿Cómo la medirías, esa confianza en Dios? ¿Estás preparado para lo malo y estás preparado para lo más malo? ¿O siempre estás preparado para lo bueno? ¿O solamente buscas lo bueno? Estas son unas preguntas, hermanos, que a lo mejor el apóstol Pablo nos darán la respuesta o nos harán reflexionar. Hermanos, el apóstol Pablo, en el versículo 18, ¿verdad? Él dice que, aunque las intenciones de sus adversarios, que tenían buena doctrina y buen mensaje, las intenciones de aquellas personas, decía, pues no le hace. Yo me gozo, me gozo, porque la predicación, porque el evangelio va llegado y se ha extendido. Me gozo, ya sea por una intención mala o por una intención buena. Me gozo. Y veíamos que él no, ni aprobaba, solamente él se gozaba por la predicación del evangelio. Y hermanos, versículo 19, él dice, Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación conforme a mi anhelo y la esperanza de que nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora será magnificado Cristo en mi cuerpo, por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hermanos, ¿estás preparado para depositar toda tu confianza en Jesucristo? La verdad es que el apóstol Pablo dice en el capítulo 1, versículo 16, en el término final dice que algunos predicaban a Cristo para añadir aflicción a sus prisiones. Pero él decía, pero yo me gozo porque el evangelio está siendo predicado y dice y me gozaré aún más, más me gozaré. Y luego concluye y sigue diciendo él, porque él tenía una esperanza, hermanos. Él tenía una esperanza y su fe y su confianza depositaba 100% en nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque dice, él dice que él será librado o será sacado de esa tribulación en la cual él está experimentando experimentando, hermanos, porque él estaba experimentando esta situación en la cárcel y estaba abrumado. ¿Quién está contento en la cárcel? Decíamos la semana pasada, ¿alguien estará contento en la cárcel? ¿Alguien estará contento pasando una mala tribulación? ¿Una angustia? ¿Un problema? El apóstol sufría por estar preso porque él amaba la obra de Dios. Él amaba la obra de Dios y para una persona que está con las características del apóstol Pablo, el cortarle las alas venía una tristeza, ¿sí o no? Eso es que a veces nosotros, en nuestros problemas, en nuestras dificultades, sentimos que nos quitan la energía. Sentimos que nos quitan todo en nuestra vida. Pero el apóstol Pablo no es de esos que reaccionan de una manera negativa. El apóstol Pablo nos enseña a no reaccionar ante la mala situación de una forma mala. Ni con berrinche, hermanos. ¿Sabían ustedes que aún los cristianos grandes hacen berrinches delante de Dios? A ver, voy a hacer esta pregunta. ¿Sabían ustedes que cristianos mayores hacen berrinches delante de Dios? Sí, sí hacen muchos berrinches. Porque no saben cómo enfrentar las malas situaciones. No tienen su confianza puesta en el Señor. No tienen, no están preparados, hermanos, para sufrir una adversidad. Y la adversidad nos tumba. Hermanos, el apóstol Pablo nos enseña cómo él tenía ese ánimo y aún tenía la esperanza de que Dios lo podría librar de esa situación. ¿Cómo es que él entendía esto, hermanos? ¿Cómo él es el que tenía este ánimo? Él estaba entre dos decisiones en el gobierno romano. El dejarlo ahí, todo el tiempo encarcelado, llevarlo a la muerte o dejarlo salir. Él sabía. Pero cómo él se animaba y tenía esa energía, hermanos, para confiar en el Señor. Bueno, hermanos, varias cosas que el apóstol Pablo en su personalidad nos demuestra que vienen del Espíritu Santo, hermanos. Dice, en el versículo 19, Él dice, por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Él sabía que la oración, hermanos, la oración de los hermanos hacia otro tiene mucho poder, hermanos. Si esto no fuera así, ¿ustedes creen que Él no diría, sé que por sus oraciones, sé que por sus intercesiones, Dios no va a orar en mí? Hermanos, algo muy importante es, y lo dije, en el tiempo de compartir, se habló de la oración, hermanos. Lloramos por nuestra hermana, ¿verdad? Y hemos orado por muchas situaciones. En este punto, hermanos, yo quiero exhortarles, yo quiero animarles, aquí, si usted tiene una adversidad, si usted tiene un problema, no se lo quede, hermanos. Los de la iglesia de Filipenses, o los de los de Filipo, sabían la situación del apóstol Pablo, y por eso ellos estaban orando por Él. Cuando usted tiene una adversidad, y usted se queda con su problema, con su necesidad, y se queda ahí enconchado diciendo, es que nadie me hace caso. Y la pregunta es, ¿a quién le ha dicho su necesidad, su problema y su adversidad? ¿A quién? A veces nos quedamos con eso, hermanos. Y entorpecemos, así lo voy a llamar, entorpecemos la oración de unos por otros, hermanos. Entorpecemos la oración de unos por otros. A veces estamos orando y, pues, ¿por quién voy a orar? Pues, no sé qué necesidad hay. Bueno, eso es de los que no dicen, hermanos. ¿Verdad? Animémonos a compartir nuestras situaciones, hermanos. Animémonos. La oración que usted haga, usted va a contribuir ¿o no? ¿Piensa que no? ¿Cómo ve? El apóstol Pablo sabía que en sus prisiones, la oración de los demás, Dios iba a hacer algo. Vamos a Filemón 1.22, hermanos. ¿Sí sabe dónde está Filemón? ¿Sí sabe dónde está Filemón? Ah, qué bueno, porque no sabía yo, Toño. Filemón. Filemón 1.22. Vamos a ver cómo el apóstol Pablo dice y se lo dice a Filemón también una carta escrita en la cárcel y le dice con toda confianza. Fíjense en versículo 22. Dice, prepárame también alojamiento. ¿Cómo se oye esa expresión? Así como entre, pues a lo mejor prepáramelo, porque a lo mejor. ¿Cómo ve? O lo dice con, prepárame alojamiento. Con seguridad. Sí, con una grande seguridad, porque espero que por vuestra oración os seré concedido. Espero que por vuestra oración seré concedido. Hermanos, si tú no estás orando por tu hermano o por tu hermana, arrepiéntete. Arrepiéntete. Es muy necesario que estemos reafirmando esto. No todos vivimos una vida color de rosa, hermanos. No todos vivimos una vida próspera. No todos vivimos una vida en victoria, hermano. A veces estamos derrotados. Y necesitamos fortalecernos unos con otros, hermanos. Y eso tiene que ver con nuestra oración unos por otros. Romanos 15, hermanos. Vamos a Romanos 15. A Romanos 15. Versículo 30. Dice Romanos, ¿ya estamos ahí, hermanos? Dice, pero ruego, hermanos, que por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios para que sea librado de los rebeldes que están en Judea y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea aceptada para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros y el Dios de paz sea con todos vosotros, hermanos. Hermanos, es algo muy importante que no debe usted dejar de pasar. decía Manuel aquí, a lo mejor no sabemos el nombre de todos, pero hermanos, es muy bueno que se traiga una libreta, sí, de veras, que se traiga una libreta y que empiece a apuntar el nombre de todos los hermanos. La verdad, yo me sé el nombre de la mayoría de todos, sí, más bien me sé el nombre de todos, pero para quien no lo sabe, traiga una libreta y empiece a escribir el nombre a la familia de Juan, su esposa Merari, su hijo Juan y su hijo Samuelito, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Y luego la familia de Jaime, está su esposa Fanny, este, Eric, Elías, Gracia, ¿verdad que sí? Y luego la de Javier, Javier, su esposa Olga, este, Valeria y Camila, ¿verdad que sí? Hágalo hermano, ¿sabe por qué? Eso le va a ayudar a ponerse, postrarse delante de Dios y decir, te pido por la familia de nuestro hermano Javier y de nuestro hermano Jaime, por sus familias, por eso, por lo otro, tú sabes sus situaciones, ¿quién lo hace hermanos? Amén, uno, dos, tres, quisiera que todos hermanos, quisieran yo, eso es lo que tenemos que hacer hermanos, orar unos por otros porque es algo muy importante la interceder delante de Dios, las veces pasadas hablábamos de la intercesión por beneficios espirituales, hermanos, hoy es la intercesión por beneficios en las tribulaciones, en los problemas, en las bajas que nos tocan vivir hermano, pero si nosotros no oramos, quiere decir que no nos interesamos el uno por el otro, si en serio, si usted no ora por el otro, usted no se interesa por otros, usted se está interesando por usted mismo, y yo, y yo, y yo, y yo, y yo te pido, y yo te pido para mí, 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 cuando tú seas así, detente, detente, y empieza a ver la necesidad de los demás para la oración, ¿cómo ven hermanos? Eso era lo que el apóstol Pablo decía, yo sé que ustedes y por su oración, y segunda cosa es por la suministración del Espíritu Santo, es el Espíritu de Jesucristo, esta palabra suministración significa contribución, en nuestros problemas, en nuestras malas situaciones, Dios siempre va a contribuir hermanos, ¿lo crees o no lo crees? El apóstol Pablo lo creía firmemente, él decía, yo sé, que la contribución que el Espíritu Santo está haciendo en mí y en mi problema con los romanos va a resultar en mi liberación. ¿tú tienes al Espíritu Santo hermanos? Romanos 8 9 dice que aquel que tiene el Espíritu de Jesús tiene el Espíritu Santo, ¿tú tienes al Espíritu Santo? Entonces, ¿por qué en las tribulaciones, angustias, te derrotas? No te derrotes, Dios está para ayudarte, Dios está para fortalecerte, Dios está para animarte, Él contribuye en ti y en tu problema. Nomás no decaiga tu ánimo hermano. Si decae tu ánimo, tu confianza en el Señor se va a ir por los suelos y no vas a poder entender que Él está contribuyendo en tu problema, Él está contribuyendo en tu tribulación, Él está contribuyendo de una manera u otra, pero necesitas depositar esa confianza completamente en el Señor. Necesitas depositar esa confianza grandemente en Dios, hermanos. Dios no te ha abandonado o crees que Dios te va a abandonar. El apóstol Pablo, él decía, él pensaba y lo afirmaba que Dios no lo abandonaría. Aún nuestro Señor Jesucristo cuando iba dice, yo no estoy solo, mi Padre está conmigo. Otra cosa es cuando Él se hace pecado por nosotros, pero en su humanidad Él dijo, yo no estoy solo, Dios está conmigo. acrecenta tu confianza hermanos. Esa es la confianza que tenía firme el apóstol Pablo. Esa es la confianza que debemos nosotros de tener, que Dios está al control de todo. Pero en nuestra humanidad parece que no entendemos que Dios está al control de todo. y eso es normal hermanos. Eso es normal porque somos humanos. Nuestras emociones, nuestros sentimientos, todo lo que sentimos sí nos entristece. Pero el problema es hermano que en esa situación tú te quedes en esa aptitud. el problema es que tú te quedes en esa aptitud triste, desconsolado, agobiado, en vez de que te animes, digas Dios estás al control de mi vida. Él tenía la esperanza hermanos, él tenía hermanos, esa confianza depositada en la obra que Dios hace a nuestro favor hermanos. Regresamos a filipenses hermanos, dice, él en su, eso contribuirá a su salvación, a su bienestar, esta palabra liberación es una palabra que se llama cuando usamos la salvación, sí, soteria hermanos, la salvación de nuestra alma, pero él no está hablando de salvación de su alma, él está hablando de su bienestar hermanos, de su libertad y de su bienestar espiritual hermanos, sí, y de la esperanza de salir de la cárcel hermanos, de ese hermanos. Otra cosa que nos demuestra el apóstol Pablo en el versículo 20 dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado antes bien con toda confianza como siempre ahora será magnificado en mi cuerpo Cristo en mi cuerpo o por vida o por muerte. Él tenía la esperanza de salir y que Dios lo iba a salvar y luego él dice conforme a mi anhelo hermanos esa palabra anhelo ¿saben qué significa? Esperar algo que viene de otro lugar hermanos gráficamente esta palabra es como cuando usted espera a alguien y nada más está fijado en un punto es como cuando levantar el cuello de vamos a ver si viene si allá viene miren esa es la palabra anhelo si usted ve que parece ser que Dios no pasa nada y que no hace nada espérelo hermanos con ese anhelo de que Dios va a actuar levante su cuello como en ese salmo levantaré mis ojos a los montes ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿qué salmo es? ¿versículos? 121 salmo 121 es lo mismo hermanos es levantar nuestro rostro para ver un punto que venga el beneficio de parte de Dios hermanos y la esperanza hermanos ¿qué creen que significa esta esperanza? gráficamente hermanos tiene que ver con lo invisible y lo futuro si tú tienes una esperanza que aún no has visto tu confianza depositada en Cristo es que tú lo veas levantes tus ojos y esperes lo que quieres recibir de Dios pero al mismo tiempo aunque no lo veas que creas que Dios va a actuar y no estoy hablando de confesión positiva hermanos no estoy hablando de confesión positiva estoy hablando de que tengas esa esperanza de que Dios va a hacer algo bueno si de que Dios va a actuar en ese en el futuro a lo mejor no ahorita a lo mejor no en una semana a lo mejor no en un mes pero que esperemos hermanos que esperemos a que Dios obre en nuestro en nuestra vida una vez más pero si tu confianza no está puesta en el Señor ese anhelo esa esperanza se van a derrumbar ese anhelo y esperanza se va a derrumbar por completo proverbios 10 28 hermanos fíjense como dice el proverbio la esperanza de los justos justos es que alegría más la esperanza de los impíos perecerá si tu esperanza está firme en el Señor tienes que alegrarte hermano aunque estés sufriendo en tu corazón tienes que alegrarte porque tu gozo tu gozo no viene de la circunstancia tu alegría no viene de la circunstancia tu alegría viene de Dios y si tu esperanza está puesta en el Señor quiere decir que vas a estar contento esperando el resultado hermanos les hago una pregunta para nuestra humanidad esto es difícil para nuestra humanidad esto es difícil pero para su espiritualidad será difícil no hermanos exactamente para su espiritualidad no tiene que ser difícil para su humanidad si pero si usted está fortalecido en Dios y pone todo y va buscando a Dios y lo busca y lo busca y va creciendo espiritualmente usted va a estar firme hermanos si usted va a estar firme hermanos pero necesitamos tener ese anhelo y tenemos que experimentar esa confianza la verdad es que a veces hermanos nosotros como cristianos no tenemos ese anhelo y no tenemos esa confianza no lo tenemos hermanos seamos sinceros bueno y no generalizo hay algunos que no lo tenemos y ese es el problema que empezamos a quejarnos hermanos empezamos a angustiarnos empezamos a debilitarnos y otra vez empezamos a decrecer espiritualmente empezamos a decrecer vamos abajo 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 y eso es lo que no debe de pasar y cuando decrecemos cuando vamos hacia abajo es porque perdimos el anhelo y perdimos la esperanza en el Señor ¿verdad? perdemos completamente la esperanza ya todo se acabó ya todo está perdido quítate esa aptitud hermano yo creo que cuando vienen los problemas a lo mejor así lo sentimos pero hay que dejar hay que dejar esa aptitud y ver qué es lo que Dios va a obrar en nuestra en nuestro favor la siguiente cosa hermanos que el apóstol Pablo nos dice es que por su anhelo y su esperanza él no será avergonzado que él no será ridiculizado y la pregunta es ¿por qué dice que no él no va a ser ridiculizado hermanos? fíjese bien como dice antes bien con toda confianza siempre ahora también será magnífico como siempre perdón ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo por vida o por muerte él dice cualquiera cosa que me pase no seré avergonzado dice pero como siempre si pero como siempre pero antes de como siempre dice con toda confianza si o no con con toda confianza como siempre ahora también será engrandecido Cristo magnificado significa engrandecido Cristo en donde en mi cuerpo sea por vida o sea por muerte el apóstol Pablo sabía y entendía que si a él le decía a los romanos yo sé que Dios me va a ayudar y me va a librar yo sé que Dios me va a liberar de aquí él le decía a los romanos vamos a decirlo así y si Dios no lo libraba hermanos y si Dios no lo libraba de ahí él dice de todos modos no soy avergonzado de todos modos no soy avergonzado porque por mi propio testimonio voy a engrandecer el nombre de Cristo ya sea por vida o por muerte él decía ya sea ya sea que me liberen o que me quede preso verdad él decía aunque no venga el beneficio yo seguiré confiando en Dios y mi fortaleza está confiada en Dios de la cual glorificaré y engrandeceré a Cristo en mi vida como hermanos antes de la muerte o de la vida como engrandecerá él a Cristo como puede él dar un testimonio de no vergüenza y de engrandecer a Cristo es con su propia vida hermanos con su propio testimonio lo leímos en Filemón él hablaba con seguridad hermanos esta palabra confianza saben que significa esta palabra confianza que dice ahí es la ausencia del temor a hablar abiertamente uno podría decir pues la confianza sin temor pero la palabra nos habla y es firme es hablar sin temor hermanos muchos de nosotros empezamos a tener problemas empezamos a tener tribulaciones empezamos a tener angustias y que es lo primero que usted hace se esconde que nadie me vea que mi vecino tampoco no empiezo a predicar la palabra ya no comparto ya me desilusioné cristo no obró en mi vida cristo no me ha dado la respuesta se acabó todo ya no hablo del señor ya ¿por qué hacemos eso? ya no vengo a la iglesia ya no me recongrego ya no leo mi biblia ya no estoy llorando ¿qué? ya no proclamé a los cuatro vientos hermanos vamos a ser avergonzados y de que digan pues no que eran cristianos pues no que era aquel que nos hablaba de la santidad no era aquel que nos invitaba a no pecar no era aquel pero si tu confianza está puesta en tu emoción vas a dejar de compartir de cristo el apóstol pablo sabía que cual fuera la respuesta él no dejaría de predicar del señor él no dejaría de vivir la vida en cristo él no dejaría de estar en la presencia de dios imagínense lo preso con sus vamos a suponer en el segundo encarcelamiento del apóstol pablo que ahí si no hubo una casa alquilada preso tomado de las manos usted cree que él estaba así se acabó todo dios no para qué creí en cristo para qué para esto yo le aseguro que él le estaba predicando al que estaba a un lado de él yo se lo aseguro sin que la biblia lo diga por la forma de vivir del apóstol pablo es usted así cual sea la respuesta de dios usted va a seguir confiando y proclamando el nombre de cristo tenemos que serlo anímate hermanos el apóstol pablo dice voy a engrandecer a cristo ya sea por vida o por muerte él dice lo que me toque lo que venga lo que dios disponga no dejaré de engrandecer el nombre de cristo verdad que si cuantos dicen amén no se crean no me gusta decir eso pero bueno hermanos hablemos abiertamente segunda de corintios 7.14 vamos a segunda de corintios 7.14 estoy en primera dice el apóstol pablo pues si de algo me he gloriado con él respecto de vosotros no he sido avergonzado sino que así como en todo en todo os hemos hablado con verdad también nos gloriamos con tito con tito resultó verdad perdón hermanos fíjense bien lo voy a volver a leer porque no lo leí con la intensidad que tenía que llevar pues si de algo me he gloriado con él respecto de vosotros no he sido avergonzado sino que así como en todo hemos hablado con verdad 7.13 bueno 14 hermanos no no si segunda de corintios 7.14 o dije primera no verdad perdón dije 13 híjole es 7.14 o 7.13 7.14 si exactamente hermanos el apóstol pablo de nada se avergonzaba de nada hermanos si ciertamente con esa afirmación tu vida en tu vida por tus malas situaciones por la por no recibir la respuesta de Dios la que tú esperas te has avergonzado del Señor espero y no te avergüences del Señor hermano antes bien tenemos que engrandecerlo a él regresamos a filipenses hermanos al apóstol pablo no le interesaba su vida al apóstol pablo no le interesaba su vida siguiente cosa al apóstol pablo no le interesaba su vida porque dice ya sea por vida o por muerte verdad versículo 21 porque porque no le interesaba su vida porque el vivir porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia ¿has estado en ese dilema? yo creo que algunos sí y algunos hemos experimentado este dilema yo experimenté este dilema pero no lo experimenté así sino el de pues ya hasta aquí voy a llegar en el mundo yo llegué a experimentar una situación así en donde dije ya de aquí voy a entregar el equipo así decíamos en ese tiempo o sea me voy a morir o sea me va me va a pasar esto si ya nadie me pues bueno pero para la gloria de Dios estamos todavía vivos para la gloria de Dios todavía estamos vivos ¿verdad? yo no sé si me hubiera quedado ahí no les voy a describir la escena pero ahí ya muerto pero sin embargo gracias a Dios ¿verdad? nos rescató pero hermanos ahora en Cristo puedo ver que ahora en Cristo y entender que mi vida no es como la del mundo hermanos y debemos de ser como el apóstol Pablo hermanos para mi el vivir es Cristo ¿cuántos de nosotros podemos decir esa frase con una sinceridad sin dobleces para mi el vivir es Cristo hermanos ya tengo casi 20 años en la iglesia ya tengo casi 20 años en la iglesia y he conocido gente firme que dice vivir para mi es Cristo y puedo ver misioneros que se van a Medio Oriente puedo ver misioneros que se van donde los matan pero aún puedo ver misioneros en donde no sufren es dar su vida por Cristo no nada más es en donde los matan no hermanos es en otra parte también en donde tienen que cambiar su cultura en donde tienen que cambiar las cosas porque lo hacen porque el vivir para ellos es Cristo y podemos decir son misioneros aquí tenemos misioneros Josué es misionero hermanos y ellos entienden eso me da tristeza cuando misioneros tienen que abandonar la obra me da tristeza hermanos porque porque su vida no es Cristo su vida es ellos mismos si y estoy hablando de hombres que van a otras naciones a predicar el evangelio pero en nuestra localidad hermanos en nuestra vida diaria quien puede decir mi vida es Cristo para mi el vivir oiga bien esa frase para mi el vivir es Cristo para nosotros el vivir para mi el vivir es mi trabajo para mi el vivir es mi dinero para mi el vivir es mi esposa es mi 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 otra cosa y Cristo queda hasta el último o me van a dejar mentir hermanos 20 años en la iglesia hermanos viendo como siervos dan su vida y como otros están quejando y como otros ni siquiera están comprometidos con el Señor de cuáles eres tú hermanos de los que de verdad mente dicen yo vivo para Cristo te puedes imaginar esa magnitud de esa frase si te imaginas hasta donde llega esa frase por ejemplo en Gálatas Pablo tiene otro versículo con Cristo estoy juntamente crucificado pero ya no vivo yo sino Cristo en mí y lo que ahora vivo lo vivo es uno de los versículos de nuestro hermano Humberto de los preferidos de él lo vive para el Señor ¿cuántos de nosotros podemos decir eso mismo? hermanos no nos engañemos no nos engañemos muchos de nosotros no tenemos esa convicción del apóstol Pablo porque ante Cristo se oponen hay otras cosas que se oponen ¿sí o no? nomás quiero preguntarte ¿por qué a veces no te levantas a orar? es fácil decir ¿por qué a veces no vienes a la iglesia? no, no ¿por qué a veces no te levantas a orar? ¿por qué a veces ya ves que el vivir no es Cristo? ¿por qué? porque el orar es tener una relación con Cristo si el vivir fuera con Cristo por ejemplo sepárate de tu esposa dos días o de tu esposo vas a tener necesidad de hablar con él ¿verdad? ¿por qué? porque es parte de tu vida son una sola carne entonces el vivir para mí es Cristo y estoy hablando de un ejemplo tan sencillo que es levantarse a orar hermanos necesitamos hermanos necesitamos de verdad hermanos que el vivir sea Cristo para nosotros el apóstol Pablo sabía y decía y el morir es una recompensa él no estimaba valiosa su vida como el hombre del mundo estima su vida valiosa ¿si o no? él no estimaba valiosa su vida porque no pensaba como el mundo tristemente dentro de la iglesia a través de los años a través de los años hoy vemos un cristianismo basado en la nada hermanos hoy vemos un cristianismo basado en la nada basado en la nada en vez de que veamos ese cristianismo basado en Cristo si nosotros viviéramos como el apóstol Pablo y entendiéramos esto no tendríamos titubeo para servir al Señor no tendríamos esa actitud es que es que es que es que es que me dice Charon cuando se quiere justificar es que es que es que nada mija así es y nosotros estamos como Charon delante de Dios es que 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 bueno entonces no digas que el vivir para ti es Cristo di que lo que tú quieres es tu vivir para Cristo no lo que Cristo dice para Cristo quiere para ti verdad o no hermanos romanos 835 pasaje tan favorito tan bueno verdad romanos 835 835 39 para no equivocarme romanos capítulo 8 versículo 35 si ya estamos ahí bueno ese pasaje es todo es todo un contexto pero solamente voy a sacar este dice 35 versículo 35 835 quien nos separará del amor de Cristo es una pregunta contéstala tú y luego va hacia otra pregunta tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada hace una pregunta que responderías ahí como está escrito por causa por causa de ti somos muertos todo el tiempo somos contados como ovejas de matadero y luego dice el versículo 37 antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio por medio de aquel que nos amó hermanos que contestarías a la primera pregunta en el versículo 35 pregúntatelo tú quien te separará del amor de Cristo pregúntatelo en tu vida quien te separará quien sería la respuesta correcta ¿verdad? nadie 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 ¿verdad? ni nada este como dicen ese es lo entre lo lo ideal ¿verdad? y la realidad ¿verdad? y lo real bueno a veces sacamos ese pretexto ¿verdad? ese es el ideal pero pero la realidad es que no hermano es que fíjese fíjese que yo tengo una agenda muy apretada ah órale no está bien ese es el ideal no pero es que fíjese que no es que es otra vez charón ¿verdad? no hermanos el ideal es que nada nada eso tiene que ser hermanos nada porque si lo conjugamos con el para mí el vivir es Cristo se hace una multiplicación ¿verdad que sí? pero si lo restamos del vivir es Cristo hacemos nada hermanos y luego dice romanos tribulación angustia persecución hambre o desnudez peligro espada ¿cómo ven? todo eso podrá liberarnos no a veces hasta algo mínimo hermanos esto el apóstol Pablo está hablando arribísima no nosotros cualquier cosa aquí miren cositas así chiquititas nos separan del amor del Señor hermanos si tu vida es vivir en Cristo hermanos debemos de reflejarlo o solamente es decirlo por decirlo entonces hermanos ¿por qué nuestra santidad progresiva es muy lenta? ¿por qué nuestra santidad en la que Dios nos va apartando del pecado es muy lenta? ¿por qué? hermano porque no es cierto que tu vida es Cristo no es cierto no vivas en esa falacia hermano no es Cristo porque si tu vida fuera Cristo tú dejarías que el Espíritu Santo obrara en ti por eso hay tanto problema dentro de los matrimonios por eso hay tanto problema con los hijos por eso hay tanto problema entre uno y otro por lo mismo hermanos porque nuestra vida no es Cristo no lo es hermanos no lo es ¿cómo ven hermanos? regresamos a filipenses hermanos versículo 22 él dice versículo 22 de filipenses más si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra no sé entonces qué escoger versículo 23 porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho teniendo el deseo de partir y estar con Cristo lo cual es muchísimo mejor aquí está una encrucijada del apóstol Pablo hermanos aquí hay una encrucijada buena yo quisiera encontrarme yo quisiera encontrarme en esa encrucijada de hecho debemos encontrarnos en esa encrucijada hermanos ¿sí? ¿por qué? en el versículo 23 dice porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho esta palabra estrecho es esa palabra que describe la encrucijada como una persona que está en una en una montaña sin escalar y el otro lado hay un vacío eso es lo que quiere decir esa palabra estoy puesto en estrecho o sea no sé qué escoger no puedo escalar pero me voy a caer al abismo pero esto es en forma negativa para el apóstol Pablo dice pues qué bueno que no escale y que no me caiga él dice quiero escoger no sé qué escoger hermanos dice le dice a los de la iglesia de Filipos teniendo el deseo de partir y estar con Cristo y él dice pues quién escogerían de los dos hermanos a ver va a hacer esta pregunta dice queriendo estar y partir con Cristo lo cual es muchísimo mejor sí versículo 24 pero quedar en la carne es más necesario cuál de las dos escogería usted en Cristo cuál de las dos cosas escogería el partir con Cristo es muchísimo mejor dice pero quedarme en la carne también cuál de las dos escogería usted hermano está usted preparado para escoger lo mejor está está preparado para escoger lo mejor o está usted preparado para escoger lo que a usted le conviene porque versículo 24 versículo 25 de Filipenses confiado en esto sé que quedaré que aún permaneceré con vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe para que abunde vuestra gloria en mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros el apóstol Pablo en el 23 dice que el estar con Cristo es lo mejor pero él no escoge lo que es mejor para él él escoge lo que es mejor para la obra del Señor sí él escoge lo que es mejor para la obra del Señor sí cuántos de nosotros no quisiéramos estar en la presencia del Señor a ver levante la mano todos ¿verdad? todos queremos estar en la presencia del Señor y quisiéramos que ven Cristo ven ¿verdad? por nosotros y amén ¿verdad? y ese sería un gran anóleo pero ¿sabe qué? el apóstol Pablo dice en el versículo 22 mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra entonces no sé qué escoger pero que versículo 24 pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros confiando en esto que quedaré y permaneceré con vosotros para el provecho de vuestra fe y para el gozo de los filipenses hermanos el apóstol Pablo no escogió sus propios beneficios al apóstol Pablo le interesó número uno hermanos el beneficio de la obra dijo me quedo mi Dios prefiero quedarme para seguir trabajando para ti prefiero quedarme para seguir extendiendo el evangelio para seguir plantando iglesias quiero para seguir haciendo la labor para ti para eso me quiero quedar Dios para eso me quiero quedar prefiero quedarme por esa por esa causa pero uno puede decir bueno ese es el pensamiento de un pastor de un misionero no hermano es el pensamiento de usted y el mío es el pensamiento de todo un cristiano que su Dios le da la vida aquí es para que usted se comprometa y tenga una carga por la obra de Dios que pasa cuando alguno siente sufre un accidente y Dios le ayuda no decimos Dios te está dando otra oportunidad no decimos pero para que Dios le está dando otra oportunidad para que vuelva y desgaste su vida en otra cosa no para que desgaste su vida completamente en la obra de Dios ¿estás dispuesto a desgastar tu vida en la obra de Dios? o solamente es para el misionero y para los pastores ¿cómo ve? ¿cuál es la pregunta? ¿para los misioneros o los pastores? para todos para todos hermanos hermanos por tu edificación hace tiempo nuestro hermano Josué dijo algo no sé no recuerdo si lo dijo en una predicación o en un estudio ¿de qué importa que yo crezca? no sé si es así si no es así me corriges ¿de qué sirve que yo crezca? si el que está a un lado de mí no crece ¿si fue así Josué? y es algo que nosotros como ancianos hemos platicado hermanos ¿de qué sirve que yo crezca y los demás no crezcan? no hermanos debemos de aprovechar el tiempo y debemos de invertir nuestro tiempo para el crecimiento de los demás y tristemente dice uno bueno yo ya voy creciendo si ese se quiere quedar ahí que se quede no o no dice o no decimos muchos así si él quiere estar ahí pues quédese no hermanos por eso existe la palabra de exhortación por eso existe la disciplina hermanos porque nos importa el crecimiento espiritual de cada uno de ustedes eso es lo que debería de importarnos también ese es el beneficio de la obra también hermanos esa es la causa de los por los cristianos hermanos lo que el apóstol Pablo él está diciendo sí o no hermanos Efesios 4 12 yo creo que ya todos conocemos este pasaje Efesios 4 12 fíjense bien como dice a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por donde quiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean la astucia con astucia las artimañas del error hermanos por causa de vosotros dice el apóstol Pablo por causa de los filipenses este pasaje de Efesios verdad está hablando de los ministerios que Dios puso como apóstol pastor este evangelista verdad maestro pero tienen todo un propósito el propósito es edificar a los demás en la a la imagen de Jesucristo hermanos ese es el propósito del discipulado ese es el propósito de las exhortaciones ese es el propósito de la disciplina hermanos si tristemente hermanos en las iglesias hoy en día los pastores no se preocupan por sus ovejas solamente los trasquilan solamente las lastiman solamente las someten solamente les dan una patada y cállese no diga nada yo soy el rey si o no eso es un falso pastor bueno a lo mejor él cree que es pastor si porque el pastor es el que se interesa por el crecimiento de sus ovejas y no nada más el pastor hermanos usted interésese por el crecimiento de los demás si si usted no se interesa por el crecimiento de los demás sus intenciones no son correctas están de acuerdo conmigo no 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 es cierto no es cierto están de acuerdo conmigo pero es un sí así como muy pues sí hermano ya no los quiero preguntar bueno seguimos adelante hermanos ya para ir concluyendo este mensaje dice versículo 25 y confío en esto en todo lo que acaba de decir el apóstol Pablo sé que quedaré y que aún permaneceré con todos vosotros para qué hermanos para vuestro provecho si dice y gozo de la fe para vuestro provecho y gozo de la fe ¿sabe qué quiere decir el apóstol Pablo con esta frasecita hermanos? fíjese bien la palabra provecho o voy a volver a leer para atinarle dice y confiado en esto sé que quedaré y que aún permaneceré con vosotros para vuestro provecho esta palabra provecho ¿sabe qué significa? es golpear hacia adelante ¿sí? ¿quién ha ido a esos juegos en donde le da con un mazo y sube la es un golpe así es golpe que sube pero ese es hacia adelante un golpe hacia adelante entonces hermanos pensemos un golpe hacia adelante y gozo y alegría el gozo la alegría de nuestra fe hermanos lo que está diciendo el apóstol Pablo es que él quiere abrir una brecha para que usted crezca hermanos no solamente en conocimiento sino en el ánimo de servir a nuestro Señor Jesucristo sino en el ánimo de estar firmes en el Señor pregunta usted tiene la misma fe en la confianza en Dios desde que nació de nuevo hasta ahora o ha crecido bueno lo voy a poner de otra manera su confianza en Cristo su confianza salvífica lo voy a poner así me vi muy 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 calvinista verdad este su confianza de la salvación y después de la salvación verdad seguimos teniendo esa fe y es una fe que va produciendo verdad y esa fe va creciendo o no porque en hebreos 11 bueno 12 versículo 2 dice que puesto los ojos en Jesús el autor y el consumador de la fe esa palabra significa consumador es el que se sigue produciendo entonces en nuestras vidas la fe tiene que seguir el gozo la fe tiene que seguir creciendo y el apóstol Pablo con su liberación y su presencia es lo que quiere hacer dar un testimonio y abrir una brecha para que los de filipenses crezcan más en la confianza en Dios y en su gozo para servirle no lo cree como yo sino para que usaría ese de golpe hacia adelante vamos hacia adelante hermanos vamos a acrecentar nuestra fe nuestra fidelidad nuestra esperanza nuestra alegría por el Cristo eso es lo que el apóstol Pablo quiere con los filipenses es lo mismo que nosotros tenemos que hacer hermanos para que nosotros crezcamos en el gozo y en la fe y en la confianza en nuestro Dios versículo 26 hermanos para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia hermanos lo que quiere decir el apóstol Pablo es que que los filipenses se alegren más y más por lo que Cristo ha hecho en la vida del apóstol Pablo usted se alegra por lo que Dios hace en la vida de otro hermano si se alegra por el crecimiento de otro o como Dios obra es así lo que el apóstol Pablo dice para que ustedes se alegren para que ustedes se gocen para que ustedes glorifiquen a Cristo por lo que hace en mi vida Juan 16 22 hermanos Juan 16 22 dice también vosotros ahora tenéis tristeza pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo en aquel día no me preguntaréis nada de cierto de cierto os digo que todo cuanto pidieres al Padre en mi nombre os los dará hasta ahora no habéis pedido en mi nombre pedid y recibid para que vuestro gozo sea cumplido hermanos en otras palabras que nos gocemos por la obra de Dios hermanos gocémonos por la obra de Dios que ha hecho en nosotros hermano si tú fueras si estuvieras en una encrucijada hermanos de morir o vivir si tú estuvieras en ese en ese punto cuál es tu corazón es decirle a Dios déjame déjame un poco más de tiempo Dios déjame un poco más de tiempo déjame vivir un poco más para entregarte todo a ti así lo dirías déjame más Señor déjame más para servirte con todo mi corazón y con toda mi ser y con el tiempo que me dejes vivir para servirte ¿qué pasó con el rey que llegó y dice ordena tu casa porque vas a morir ¿alguien recuerda esa escena? esa 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 historia ¿alguien recuerda esa historia? a ver ¿qué profeta es hermanos? el que llega y le dice al rey Isaías Jeremías o cuál bueno se los deja de tarea ¿verdad? y ahí me deben dos tareas también más ¿sí? llega el profeta y le dice ordena tu casa porque vas a morir el rey recibe la palabra del profeta y empieza a llorar a angustiarse y voltea a orar hacia el templo de Jerusalén estando en cautiverio y al ver la humillación antes de que salga el profeta de ese templo se regresa el profeta y dice oye palabra palabra de Jehová Dios te ha dado tantos años más porque ha visto que te has humillado delante de Dios te has humillado delante de Él es tu situación hermanos no has agradado a Dios no has puesto tu confianza completamente en Él humíllate pídele perdón pídele perdón y aprovecha la oportunidad que te dé hasta que lleguemos a su presencia hermano anímate vamos a orar hermanos Señor